Victoria amarga de José Javier Zabaleta ante John Jaunarena. El zaguero de Echarren se ha lesionado en su brazo derecho mediado el partido y es seria duda para enfrentarse la próxima semana a un partido de Echeac en la eliminatoria de cuartos. El zaguero de Echarren ha mandado en todo momento en el luminoso gracias al saque y a su gran pegada. Con el 13-10 a su favor y mermado físicamente, Zabaleta ha decidido arriesgar y continuar con el partido. Pero Jaunarena no ha aprovechado la situación. El delantero de Leitza ha tratado de jugarle de tú a tú a Zabaleta y se ha equivocado. Zabaleta ha roto definitivamente el partido con un parcial de 0-7. 22-14 al final. Zabaleta podría pedir aplazamiento, ya lo hizo Barriola el pasado año, en cuartos. He arriesgado, pero bueno, al final he terminado con dolor, pero también... Se puede pedir una semana de aplazamiento, o sea, de aquí a 15 días jugar el partido y primero pues a ver el lunes o así veremos, a ver si no es mucha lesión la que tengo y a ver si puedo recuperar en 15 días. Y en el partido correspondiente al grupo D, Berowitz ha dado buena cuenta de Jonander Albizu. Bien Berowitz con las ideas muy claras y desdibujado Albizu fuera de sí e intentando jugadas que no se corresponden con su juego. El partido ha sido igualado en la primera parte, pero tras el empate a 8, Berowitz le ha endosado Albizu imparcial de 10-1 que ha sido definitivo. Berowitz se ha impuesto finalmente por 22-10 y se enfrentará a Juan Martínez de Irujo en cuartos. Que lo que teníamos pensado pues ha salido bien, muchas veces igual preparas el partido pero no sale en el partido, pero bueno, hoy la verdad que me ha salido y yo creo también que Jonander no ha tenido su día.